El término aceite esencial se refiere fundamentalmente a una serie de sustancias aromáticas que se obtienen a partir de diferentes partes de las plantas, como por ejemplo las flores, las semillas, las hojas, las cortezas y los frutos. El alquimista verde. Si hueles una flor, hierba o especia, lo que percibes es el olor de la esencia. ¿Pero qué son los aceites esenciales? Desde el punto de vista químico. Los aceites esenciales naturales son mezclas complejas que contienen una gran cantidad de compuestos químicos orgánicos que han sido biosintetizados por las plantas y cuya combinación específica les confiere una serie de propiedades particulares, entre otras su aroma característico. Se trata por tanto de mezclas muy complejas de compuestos químicos volátiles, tales como monoterpenos, sesquiterpenos, aldeídos, alcoholes, ésteres, éteres y cetonas. Esto suena bastante raro a los que no tengáis formación en química, ¿verdad? Bueno, no os preocupéis, no tiene mayor importancia. A destacar que los aceites esenciales no deben confundirse con los aceites vegetales, como por ejemplo pueden ser el de almendra, el de aguacate, el de oliva, el de girasol, el de coco, etc. Esos aceites que usamos normalmente por casa, esos no. Son solubles en alcohol, aceites de tipo graso, como nos mencionamos anteriormente, también son solubles en leche y miel, entre otras sustancias. Disolventes orgánicos como el hexano, el éter y el tetracloruro de carbono, entre muchos otros, son capaces de disolver los aceites esenciales eficazmente. Ahora bien, a destacar que las extracciones con aceites vegetales de plantas, hierbas y frutos, no son aceites esenciales, sino simplemente macerados aceitosos de estas plantas, que contienen cantidades variables, de los componentes presentes en los aceites esenciales. Así que cuando veáis a gente diciendo, vamos a hacer aceite esencial de naranja, y meten caja de naranja en aceite y lo dejan macerar, no, no, eso que van a tener no es un aceite esencial, ¿de acuerdo? Creo que te estoy dando información de valor, así que por favor, dale un me gusta, si crees que es así. Pero hazlo ahora, ahora, ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. El alquimista verde.